En operativos realizados en el centro de Bucaramanga, la policía encontró a 23 extranjeros que estaban ilegalmente en la ciudad. Nuestro compañero Eduard Pinilla nos tiene ampliación de esta noticia. Eduard, muy buenas tardes. ¿Y qué dicen las autoridades con estas personas reportadas? Hola compañero, muy buenas tardes. Pues estas personas fueron encontradas en las últimas horas ejerciendo algunas labores como la prostitución y también las ventas ambulantes. Fueron detectados por la policía metropolitana que en conjunto con Migración Colombia los deportó en las últimas horas a sus países de origen. Según la policía, estos 23 extranjeros estaban hospedados en residencias del centro de Bucaramanga y desde hace varios meses habían llegado ilegalmente a la ciudad. Se encontraron 23 ciudadanos extranjeros, 21 venezolanos, 2 argentinos, los cuales fueron entregados a Migración Colombia para su respectivo proceso de deportación. Estas personas se dedicaban a las ventas ambulantes, limpia vidros en semáforos y la prostitución. Las autoridades los descubrieron en momentos que salían a la calle a desarrollar sus oficios. Se dedican a actividades informales, tales como ventas ambulantes, actividades en los semáforos, incluso hemos detectado algunas dedicadas a la prostitución. Entre los extranjeros hay 2 argentinos y 21 venezolanos. Todos estaban sin papeles que les acreditaran su permanencia en el país. Se solicitó su identificación y se logró evidenciar que muchos de ellos no tenían sus respectivos documentos y por tal motivo fueron entregados a Migración Colombia, que nos acompañaba en el momento del operativo. Los operativos en el centro y otros lugares de la ciudad continúan, aseguró la policía. Pues estos operativos continuarán durante estos días para tratar de detectar a más personas que se encuentran aquí de manera ilegal en la ciudad de Bucaramanga, han confirmado las autoridades. Esta es la información que tenemos por ahora. Regreso al centro de estudios. Muy buenas tardes.